¿Cuál es el ciclo de Uruguay? Es una economía balanceada desde el punto de vista de su sector macroeconómico, una situación fiscal sólida, con una situación del sistema financiero más que saneada y con balances de las empresas que lucen extraordinariamente firmes. Consolidación de reformas comenzadas en los 90, sector privado dinámico, sistema político maduro y contexto internacional favorable son algunos de los puntos que el economista destacó y responsabilizó como generadores del balance positivo. O'Donnell también explica que quedan cosas por hacer, sobre todo aquellas relacionadas a infraestructura. Uruguay no tiene en el sector público los recursos suficientes como para poder alojar esas inversiones para sostener el crecimiento a largo plazo. Uruguay avanzó en la sanción de la ley de participación público-privada pero todavía no tenemos ningún proyecto sancionado y queda un largo camino por recorrer para hacer viable que el sector privado participe con más énfasis en la provisión de infraestructura. Asegura que el otro problema está relacionado a la educación. El capital humano de Uruguay va a ser una restricción muy importante para crecer a mediano plazo porque no está disponible ni en cantidad ni en calidad suficiente como para sostener tasas de crecimiento sostenidas. Uruguay tiene que avanzar decididamente en mejoras del resultado de la calidad de lo que produce el sistema educativo uruguayo.